Avanza la cuenta regresiva para los Juegos Nacionales y el equipo de atletismo, los fuertes del Valle del Cauca, recibió los Spikes para las competencias. Todos estamos muy emocionados porque empiezan estos Juegos Nacionales y en realidad estamos ultimando detalles para darlo todo en esos Juegos Nacionales. Ya estamos recibiendo la indumentaria, muy buena indumentaria, gracias a Gender Valle por esta indumentaria y pues esperamos que con esta indumentaria, con todo el apoyo que nos está dando, ir a ganar estos Juegos Nacionales. Los anhelos de estos muchachos están concentrados en el oro puro. La indumentaria es ideal y cuando dan la mejor creo que ya todo depende de nosotros. Primero hay que avanzarlo, hay que saber con qué se corre, eso es como saber qué caballo se está montando, pero sí, ese es el propósito, llegar con ellos a Juegos Nacionales, estar en 100 metros planos en Juegos Nacionales con ellos, en relevo también estar con ellos y bueno, esa es la expectativa. Estos Spice, con toda la tecnología en su diseño, serán los que portan a las gacelas y los velocistas vallecaucanos en los escenarios de competencias en la ciudad de Pereira. ¡Pájate simple!